Es la corriente que ya sientes va a estallar Es fan cree que es metal con rumambas Está cerrando la puerta y no calla La familia jode estado policial Vuelta corriente explota boom en tu cara No eches raíces son las tuyas pero menos no te enteras El fusion core hace boom en tu cara La compañía hace tiempo no acata tus reglas Purista purista hace boom en tu cara Purista purista hace que todavía haga más falta Purista purista ya no entienden ni tragas Purista purista fúmate este puro con tu mano a la Y aquí faxas metaleros que crees que fueron primeros Y aquí haces música de negros Cope de este pan de huevos Pues hago favela y shotty combination Aunque quieran no nos pueden callar Más de diez años metidos en esto Eso ya nadie lo puede borrar Más sonido que no esperas Siente la mi canción Reggae musical cada mañana escucho man Reggae musical again again Reggae musical cada mañana escucho man Reggae musical again again Reggae musical y por las mañanas yo te quiero hacer Reggae musical y por las mañanas te quiero deser Reggae musical y por las mañanas yo te quiero desayunas 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 yo te No entienden ni tragar Purista, purista, combate este puro con tu manada En black and white En black and white En black and white En black and white Bucigar o me bronzerá Rope Bucigar o me bronzerá Rope la llave Bucigar o me bronzerá Rope Bucigar o me bronzerá Rope la lope En black and white Rope la lope